Jorge Baros Televisión está presentando Aventura en Itagüí, Antioquia Llegó el gran día El resultado de una unión de esfuerzos y voluntades Porque eso es realmente el show de las estrellas Cariñitos como el Agüita para mi gente Que tanto disfruta nuestro público No hubiesen sido posibles en Itagüí Sin el apoyo y la entrega de los bomberos que estuvieron allí Como se dice popularmente al frente de la manguera Cada vez que el público y por supuesto nuestro anfitrión Lo solicitaban Ahí está el refresco Tremendo calor Un sol bastante fuerte Recibe Itagüí En este momento de la tarde Pero el público firme Apoyando a nuestros artistas Este es el refresco El Agüita para mi gente Para que el público retome energías Y continúe disfrutando De esta fiesta popular Que es el show de las estrellas La música estuvo por supuesto A cargo de los expertos Aunque también hubo espacio para algo de pedagogía A la hora de bailar Hasta nuestro director se animó a aprender nuevos pasos Nuestro rito de iniciación acostumbrado para los estrenos Llegó con toda su buena energía Y los mejores augurios para Golpe a Golpe Además de sus éxitos golpe a golpe deleitó al público de Itagüí Y con una improvisación en homenaje a los viejos tiempos Muy bien, muy bien Vamos a ver Ahora yo quiero que todo, 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 todo el estadio salte con esto que sigue ¿Listo? De ti morir De dos y cuesta Cucaramacas ¿Por dónde se fue? Ya está, va a buscar la mejor que corra Por el resto de cachimborra Y deja de fugir Yo quiero un besito Con la cuita de quien Al derecho y al refer ¿Cómo dice? Las autoridades locales agradecieron este día de alegría para Itagüí Con un nombramiento muy especial Queremos hacerle a usted un reconocimiento Mediante la resolución 13.820 A través de la cual lo declaramos Hijo ilustre de nuestra ciudad de Itagüí A don Jorge Barón Como nombre, como maestro de la presentación Gracias a usted don Jorge Por estar con nosotros Hoy queda usted anclado en nuestro corazón En el corazón De nuestra querida gente Linda de Itagüí Y gracias a usted Por permitirnos estar compartiendo en familia Disfrutando Señora representante Muchísimas gracias Por su presencia en nuestra tarifa Es un reconocimiento muy justo A un hombre que como usted Durante 43 años Le ha llevado felicidad A todos los colombianos Y al mundo entero Y hoy De manera directa A todos nuestros itagüiseños Y demostrar Que se puede disfrutar Con una convivencia sana Llevar un mensaje Como lo ha hecho usted De solidaridad Y de amor fraterno Para todos nosotros Dios le pague Y que el Señor Le dé muchos años de vida Y mucha salud Para que siga promoviendo Tanta alegría En todos nosotros La rumba siguió Al estilo inconfundible De los cantores de Chipuco Que llegaron Con buenas noticias Aquí en un día De integración antioqueña Un pueblo unido Por las expresiones culturales Sin importar el género Y es que ya no duermo Pensando en tu cuerpo Es una obsesión Dice Yo me voy a descargar Y no te imagines Y el tener todo el frente Y recuerda que son unas Que le vaya a la gente Y yo me voy a pensar Que de una guaycita Yo me puedo enamorar Ay, pero no importa Sé que vas a llorar Mi sufrimiento Sé que vas a apagar Ay, pero no importa Sé que vas a llorar La música popular Y el vallenato Cerraron con broche de oro Una jornada llena de entusiasmo En la que Itagüí y Antioquia Una vez más Respondieron con un sí En mayúsculas A la convocatoria Del show de las estrellas Yo me doyó Lo que me hiciste Yo te vi Yo te vi Tú no me viste Me doyó Me doyó Lo que me hiciste Colombia yo te quiero Con el corazón Y el show de las estrellas Te canto con amor Con entusiasmo Colombiano soy En el show de las estrellas Vamos a cantar Vamos, vamos, vamos Todos a cantar En el show de las estrellas A tu familia de corazón A tu familia de corazón Muchas gracias Itagüí Lo llevo en mi corazón Continuaremos trabajando Para un nuevo destino En esta expedición Que adelantamos A lo largo y ancho De la geografía nacional Muchas gracias Y muy buenas noches La anterior Fue una producción De Jorge Barón Televisión